Bienvenidos, en este video vamos a ver 4 muertes sorpresivas de futbolistas argentinos, parte 7. Federico Maracci nació en Río Cuarto el 5 de enero de 1985. Se inició futbolísticamente como volante ofensivo en las inferiores de Argentinos Juniors. Luego se fue al club Almirante Brown, donde debutó en 2006. Al año siguiente convirtió el gol del triunfo frente a Morón, que le permitió una fecha después ascender a su equipo a la primera B nacional. En 2011 se fue a préstamo a Barraca Central, donde jugó un total de 17 partidos y convirtió 3 goles. Después de 6 meses vuelve Almirante Brown y en 2013 se va a Defensores de Belgrano, jugando apenas 8 partidos. Ese mismo año viste la camiseta de Atlanta, donde jugó 82 encuentros y convirtió 15 goles en los 2 años que estuvo en el club. En 2016 se va a Estudiantes de Caseros, después a Deportivo Merlo y en 2022 viste la camiseta de Cañuelas. En 2023 queda libre y lo ficha el club Ciudad de Bolívar para jugar en el Torneo Federal A, siendo este su último equipo. El 20 de abril de 2023 Federico Maracci se quitó la vida ahorcándose en su departamento de la ciudad de San Carlos de Bolívar. Aquel día sus compañeros fueron a buscarlo a su domicilio para ir a entrenar, pero no hubo respuesta. Por esto dieron aviso a los dirigentes del club, quienes solicitaron la asistencia del SAME. Cuando llegaron al lugar, ya nada se podía hacer. El futbolista se había quitado la vida en su departamento, tras haber caído en una profunda depresión. La autopsia arrojó, muerte por asfixia producto del ahorcamiento. Luego de conocerse la noticia, las muestras de dolor no tardaron en llegar. La institución de Isidro Casanova publicó, El club Almirante Brown lamenta el fallecimiento de Federico Maracci, delantero, campeón y autor de uno de los goles más gritados de la historia. Enviamos nuestras condolencias a sus seres queridos. Que en paz descanses, bicho. Por su parte, Deportivo Merlo publicó, Lamentamos informar el fallecimiento de Federico Maracci, exjugador del charro. Nuestras condolencias a familiares y amigos. Gustavo Sterponi nació en Mar del Plata, el 9 de abril de 1959. Debutó como futbolista en 1976, en el Club Atlético San José de la Ciudad de Mar del Plata, en la posición de marcador central. Al año siguiente se va al Club Atlético Alvarado. Fue con este equipo donde comenzó a destacarse y con el que ganó el torneo nacional organizado por la Liga Marplatense de Fútbol. Al conseguir este título, su equipo adquirió el derecho de participar del Campeonato Nacional de 1978. Luego de eso lo ficha el club Círculo Deportivo Comandante Nicanor Otamendi. Allí se convirtió en el capitán del equipo, permaneciendo hasta 1984, donde trágicamente perdió la vida. Gustavo Sterponi murió el 10 de febrero de 1984, al ser alcanzado por un rayo mientras se entrenaba con su equipo en el Parque Camet. Aquel día el plantel de Círculo Deportivo se encontraba realizando la pretemporada en el complejo de Big War Rugby Club, cuando repentinamente se desató una fuerte tormenta eléctrica, ocasionando consecuencias gravísimas. Sterponi corría con una cadenita que terminó actuando de pararrayos en su humanidad. En aquel momento se salvaron de milagro sus compañeros de equipo, Gustavo Sosa y Héctor Barcilio, que resultaron heridos. Al día siguiente familiares del futbolista, dirigentes y fanáticos, acompañaron los restos de Sterponi, caminando junto al cortejo fúnebre que los llevaría hasta el cementerio. Le va a quedar para Gómez, para adentro me gusta, la buca, haga que libre estaba el jacuzzi para otro lado, si la cambia hasta el gol de Arsenal, tiene el gol, pegale el jacuzzi al arco, gol, ¡Gol! Javier Yacuzzi nació en San Nicolás de los Arroyos el 15 de agosto de 1979. Debutó futbolísticamente en Platense, donde permaneció durante una temporada jugando en la B nacional. En 2012 incorporó a Tigre, que por ese entonces jugaba en la primera B. En este equipo disputó un total de 33 partidos y convirtió 4 goles. Luego vistió las camisetas de gimnasia y esgrima de Entre Ríos y tiro federal, hasta que en 2005 logró pasar a la primera división jugando para Arsenal. En el conjunto de Sarandí ganó la Copa Sudamericana de 2007 y la Copa Suruga Bank de 2008, convirtiéndose en uno de los históricos del club. En 2010 se va de Arsenal para jugar en Tijuana de México. Allí disputó 29 partidos y convirtió un gol. Luego tuvo un breve paso por Huracán, después por Rosario Central y en 2013 se va a Florencio Varela para jugar en Defensa y Justicia. En este equipo permaneció durante tres temporadas, obteniendo el histórico ascenso a primera división en 2014. En 2016 regresa a su ciudad natal para jugar en General Rojo. Al año siguiente se va al club Matienzo de Villa Ramallo y en 2018 juega para el club Somisa de San Nicolás, cerrando su carrera en este equipo. Después de su retiro se desempeñó como auxiliar técnico de Racing Club y en 2021 llegó al club Querétaro de México para formar parte del cuerpo técnico dirigido por Mauro Jerk. Javier Yacuzzi murió el 29 de mayo de 2023 por una histoplasmosis. En el momento del deceso se encontraba internado en una clínica privada de la zona de Juriquilla en México. La enfermedad infecciosa que contrajo el futbolista es causada por un hongo y en la mayoría de los casos es asintomática y muy pocas veces suele ser fatal. Sin embargo, en el caso de Yacuzzi no pudieron detectarla a tiempo y le afectó varios órganos de su cuerpo, provocándole la muerte. Al conocerse la noticia, rápidamente las redes sociales se llenaron de mensajes despidiendo al futbolista. Uno de los que se expresó por esa vía fue su compañero Mauro Jerk. También mandaron sus condolencias a clubes como Arsenal, Platense, Defensa y Justicia y Tigre, equipos que supo defender durante su carrera futbolística. Federico Potarski nació en La Matanza el 2 de abril de 1993. Inició su carrera futbolística como marcador central en el Club Almirante Brown. En este equipo realizó las divisiones inferiores hasta 2012, pero no llegó a debutar y recaló en Deportivo Coreano de la Ciudad de Lobos. Allí permaneció durante cuatro años hasta que en 2016 lo ficha Liniers, conjunto que en ese entonces militaba en la primera D. Fue en este equipo donde logró destacarse al punto de convertirse en referente y capitán de la topadora del oeste. Disputó más de 100 partidos y convirtió 12 goles. Además ganó la apertura 2019 y el ascenso a la primera C en 2021. Luego de esto tuvo la oportunidad de jugar en el exterior en un equipo de Honduras. Sin embargo, el pase se terminó cayendo. Después de estar algunos meses sin club, en 2022 viste la camiseta de Berazategui, debutando en mayo de aquel año en la derrota por 1 a 0 ante Atlas. En este equipo jugó ocho partidos, entrando todos de suplente. Como les pasa a muchos de los jugadores del ascenso, el dinero que ganaba con el fútbol no le alcanzaba para cubrir sus gastos. Por eso Potarski trabajaba como remisero durante las noches. Federico Potarski murió el 15 de julio de 2022, asesinado de un balazo en la cabeza, cuando intentaron robarle el auto en el partido bonaerense de La Matanza. Aquel día el futbolista, mientras circulaba con su vehículo por la calle cercana a la Villa San Petersburgo, fue emboscado por delincuentes que ante su resistencia le dispararon directo en la cabeza y huyeron. Vecinos del lugar lo encontraron tirado en el suelo y rápidamente llamaron a la ambulancia, que lo trasladó al hospital donde ingresó sin vida. En un primer momento se dijo que el futbolista se encontraba en la zona trabajando como chofer con su automóvil, pero luego esa hipótesis se descartó, ya que las tres principales empresas que se dedican a ese rubro, Uber, Didi y Cabify, negaron que el vehículo estuviera registrado para el transporte de pasajeros. Por este asesinato hubo dos detenidos. Ruiz Leiva, acusado de ser el autor del homicidio, y Sergio Muñoz, como cómplice del mismo. El tercer imputado en la causa está identificado como Gonzalo Emanuel Morales, quien continúa prófugo.